Un gitano Un gitano me estaba queriendo Con tu gita la fuerza de su arma cañé Yo que lo quería estaba sufriendo Porque el pobrecito se iba a morir Válgame un bebé Que penilla tenía querida No, que estaba enfermito de tanto querer No, que estaba enfermito de tanto querer Me cantaban los campanilleros Y dándonos besos, los rollos del día Un día rompió Pa' la reja de mi ventanita Y allá en mi cuartito el gitano entró El caudá El caudá El caudá que mi madre guardaba Mi negro gitano se quiso llevar Pero yo como nunca me lavaba Le entregue enseguida a mi rico caudá Vámonos los dos Tomaremos camino de Egipto Que allí nos espera El gran faraó Es la vida Y aquí hay Fue Depumba Gracias.